Acércate que quiero hablarte, dame un segundo de tu tiempo Escucha de mi vida triste, que amargo es este sufrimiento No llores al mirar mis ojos, es la lluvia que está cayendo Ya ellos han llorado todo, sin ti el dolor ha sido eterno Yo sé bien que erí tu vida, me fui cuando más me amabas Inocente creí en unos ojos fiel que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos, sobre mis propios errores Y descubrí al final, que solo creo en ti y en tus amores Nunca me he olvidado de tus besos, siempre has sido parte de mi vida Perdóname Pero también te di cariño No me abandones, no te olvido No me castigues con tu olvido Aún se siente en todos los rincones Y mi almohada pregunta por ti Cierto, muy cierto, hoy me he sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido No me castigues con tu olvido Dulce, joder Ya casi va a cesar la lluvia Y no te escucho una palabra Tan fuerte el frío de la grisa Tan fuerte que congela mi alma Yo solo quiero que me digas Que vuelvo a reinar en tus sueños Que tu vida vuelve a ser vida Cuando vuelva a ser yo tu dueño Yo sé que forjé tu angustia Y eso me marcó la vida Porque al estar sin ti Fui solo mi infeliz Compré mi herida Pido a Dios que no sea tarde Para verme allí en tus ojos Y verte sonreír Llorar pero feliz Porque te adoro Nunca me olvidé de tus cabellos Fue imposible olvidar tus detalles Perdóname Cierto, muy cierto Por mi has sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido No me castigues con tu olvido Aunque siento en todos los rincones Y mi almohada pregunta por ti Cierto, muy cierto Por mi has sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido No me castigues con tu olvido Cierto, muy cierto Por mi has sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido Mi cuerpo me pide caricias Que sean de ti No puedo negarle el deseo Le diré que sí Lucharé con las armas que sean Para conquistarte Desde hoy te declaro La guerra sé cómo ganarte Tomaré tu cuerpo de repente Para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo Y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel Con mis caricias Bombardeando tu corazón Con palabras bonitas Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Venceré y verás que al final Serás mi esposa Venceré y verás que al final Venceré y verás que al final Tomaré tu cuerpo de repente Para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo Y verás lo que sientes Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo Y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel Con mis caricias Bombardeando tu corazón Con palabras bonitas Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Venceré y verás que al final Serás mi esposa Serás mi esposa Serás mi esposa Que al final Serás mi esposa 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 Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré y me enamoré de ti Tienes que entender Tienes que decidir Tienes que decidir Telo yo Y él mira por la ventana Y ni te llamar Y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Y mi mambo no se queda Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar Este amor Entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay mi vida Por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Telo yo Para no sufrir los trejes Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Yo contigo estoy Y él mira por la ventana Y mi bella cama Y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Y yo espero en la escalera Del corazón Y Oscar Sara Música Hablemos de amor, cuéntame de ti Dime que serás, solo para mi Deja desnudar, hasta ver tu piel Que te haré seguir, toda una mujer Si tienes miedo, elige un lugar Donde te pueda ver Donde tú puedas entregarme tu amor Y te pueda querer Desde hace tiempo espero por ti Dime que vas a hacer No habrá alegría dentro de mí Si te llego a perder Música Tú me haces bien Con tu sonreír Juro que jamás He querido así Deja desnudar Tu cuerpo mujer Que todo tu amor Lo quiero beber No tengas miedo y elige un lugar Donde te pueda ver Donde tú puedas entregarme tu amor Y te pueda querer Desde hace tiempo espero por ti Dime que vas a hacer No habrá alegría dentro de mí Si te llego a perder Música No tengas miedo y elige un lugar Donde te pueda ver Donde tú puedas entregarme tu amor Donde tú puedas entregarme tu amor Y te pueda querer Desde hace tiempo espero por ti Dime que vas a hacer No habrá alegría dentro de mí Si te llego a perder Música Si te llego a perder No habrá alegría Si te llego a perder Dentro de mí Si te llego a perder No habrá alegría Si te llego a perder No habrá alegría dentro de mí No habrá alegría dentro de mí Dulce poder No te pienso detener Si te vas a marchar Si me vas a olvidar Y empiezas otra vida sin mí Si tú crees que es lo mejor Alejarte de mí Anda puedes volar Yo te presto mis alas Con la triuncia yo hablé En mi propia ilusión En mis sueños de amor Que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios Que nunca te hice mal Mi pecado fue amar Como lo hice contigo Que en otra historia Tú ahora vivirás Que tan solo en mí existió tanto amor Que en ti no hay culpa Yo quise soñar Y tú me hiciste vivir la ilusión Quise encontrar mil y un amor Quizás tan solo te esperé soñar Yo solo pensando que en mí Se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube Dile a la nube Dile a la nube que hoy te vas Que me dejaste trozada el alma Quizás se quiere reír Al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Otra ilusión Lincha y herida Mientras yo pienso Que fue mi error Que tus palabras Fueron mentiras Y yo Yo estar zarante Siento que voy a sufrir Es normal que el dolor Se apodere de mí Y lo lleve con alma hasta el fin No sé si podría olvidar Si fuiste lo mejor Que en mi vida existió A quien yo más amaba En la distancia estarán Los sueños de tu amor Que en las sombras vendrán A vivir en mis sueños sin ti Y en las noches me darán Los recuerdos tuos Si te voy a extrañar Pero no te detengo Los dos perdemos Si este es el final Pero quizás te pierda más que yo Porque yo sé que un día volveré a amar Pero a ti quien te amará más que yo No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Otra ilusión Sin que haya herida No te detengas No Sigue tu vida Mi amor Mientras yo pienso Que fue mi error No te detengas 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 No te lamentes lo que hiciste, ya está hecho Ya mi árbol, toda sombra, ya te vas a otro lugar No te detengo, es tu destino que te marches natural Si en tu cuerpo otro ocupa mi lugar Tienes derecho a elegir lo que tú quieras en tu vida Simplemente soy la historia que pasó Aquel hombre que una vez también quisiste Si en tus brazos te ofreciste La ternura de una niña que yo convertí en mujer Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete, vuela chía Yo te doy la libertad Nada tienes que decir El amor es libre Anda, vete, vuela chía Yo te doy la libertad Yo te doy la libertad Y yo Tienes derecho a elegir lo que tú quieras en tu vida Simplemente soy la historia que pasó Aquel hombre que una vez también quisiste Si en tus brazos te ofreciste Si en tus brazos te ofreciste Si en tus brazos te ofreciste La ternura de una niña que yo convertí en mujer Nada tienes que decir Nada tienes que decir Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete, vuela chía Yo te doy la libertad Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete, vuela chía Yo te doy la libertad Yo te doy la libertad El amor es libre, anda vete vuela ya, yo te doy la libertad. Nada tienes que decir, el amor es libre, anda y vete vuela ya, yo te doy la libertad. Anda vete vuela ya, yo te doy la libertad. Tu amor de noche me llegó y mi claro día se me fue, maldigo el sol que se llevó, tus juramentos y mi fe. Tu amor el día me hace odiar, la noche apaga mi rencor, porque ella viene a recordar, que no soy nada sin tu amor. La noche me hace volver enloquecer, la noche calma mi ansiedad, porque te espero y creo en ti, que me atormenta sin piedad. Pero eres todo para mi, de noche sueño en nuestro ayer, y cuando llega el despertar, yo te maldigo sin querer. Y es que te quiero a mi pesar, la noche me hace volver enloquecer. Y yo, descalzando. La noche calma mi ansiedad, porque te espero y creo en ti, que me atormenta sin piedad, que no eres todo para mi. De noche sueño en nuestro ayer, de noche sueño en nuestro ayer, y cuando llega el despertar, yo te maldigo sin querer. Y es que te quiero a mi pesar, la noche me hace volver enloquecer. 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 La noche me hace volver, enloquecer, enloquecer. La noche me hace volver, enloquecer, enloquecer. Por una mentira, mi amor, se fue, se casó con otro, queriéndome. Pues su padre quería, para ella, un galán de sangre azul. Y yo solo puedo darle todo, todo mi cariño. Por una mentira, mi amor, se fue, me dejó solito, amándome. Pues su padre le dijo, que yo era, del jardín un picaflor. Por eso ella lo hizo, por despecho, alargando mi dolor. Y yo sabía, que ella no, quería irse hombre. Porque él le daba nada más, posición y nombre. Seguí, tras mi felicidad, al acecho de ella. Pues solo el que vela la noche, puede ver las estrellas. Pues solo el que vela las noches, puede ver las estrellas. Y yo, y yo, y yo. Por una mentira, mi amor, se fue, se casó con otro, queriéndome. Pues su padre quería, para ella, un galán de sangre azul. Y yo solo puedo darle todo, todo mi cariño aún. Por una mentira, mi amor, se fue, me dejó solito, amándome. Pues su madre le dijo, que yo era, del jardín un picaflor. Por eso ella lo hizo, por despecho, alargando mi dolor. Y yo sabía, que ella no, quería irse hombre. Que él solo le dio nada más, posición y nombre. Seguí, tras mi felicidad, al acecho de ella. Pues solo el que vela la noche, puede ver las estrellas. Pues solo el que vela la noche, puede ver las estrellas. Esos días malos, En que no te encuentro, parecen alegres, y son sufrimientos. Esos días grises, que pasó sin ti, Me parecen tristes, solo hago sufrir. Escribí mil cartas, mil cartas de roto, Todas las palabras, me saben a pocos. Esos días grises, que pasó sin ti, Cuando no te escucho, cuando no te siento. Se me ha cansado, se me ha cansado el alma de llorar, Que a mí siquiera quiero yo pensar. Una semana se ha convertido en más, Un solo día me basta para amar. Estoy pensando en volver de nuevo a ti, Tal vez quieras tú regresar a mí. Por eso yo te canto esta canción, Y te escribo esta carta. Se me ha cansado el alma de llorar, Que ni siquiera quiero yo pensar. Una semana se ha convertido en más, Un solo día me basta para amar. Estoy pensando en volver de nuevo a ti, Tal vez quieras tú regresar a mí. Por eso yo te canto esta canción, Y te escribo esta carta. Y te escribo esta carta. Escucha mi canción, Directa al corazón, Me siento a estremecer, Cuando yo te abro. Escucha mi canción, Tal vez te será poco, Pero es mi corazón, Y para mí lo es todo. Se me ha cansado el alma de llorar, Y a mí siquiera quiero yo pensar, Una semana se ha convertido en más, Un solo día me basta para amar. Estoy pensando en volver de nuevo a ti, Tal vez quieras tú regresar a mí. Por eso yo te canto esta canción, Y te escribo esta canción, Y te escribo esta carta. Se me ha cansado el alma de llorar, Ni siquiera quiero yo pensar, Ni siquiera quiero yo pensar, Una semana se ha convertido en más, Un solo día me basta para amar, Estoy pensando en volver de nuevo a ti, Tal vez quieras tú regresar a mí. Por eso yo te canto esta canción, Y te escribo esta carta. Se me ha cansado el alma de llorar. Y te escribo esta canción, Yo escarzarante, Yo escarzarante, Tengo su poder. Yo sé que vas a llorar Porque tendré que dejarte Sé que estás acostumbrada a mi cuerpo Sé que solo a mí me quieres Pero me tengo que ir Eso ya es inevitable A mí me duele perderte Tampoco quiero dejarte Acostumbrada a mi cariño Acostumbrada a mi calor Sé que te duele, te duele perderme Sé que te duele, te duele dejarme Y como no hay otra solución Por el momento te digo adiós Mi corazón está tan lleno de ti Que no sé cómo me puedo explicar Es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás Hay un dicho que el amor es así Yo no sé por qué no quise escuchar Es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás Y yo La experiencia más amarga quizás Y yo no sé por qué no hay otra solución Y yo no sé por qué no hay otra solución Y yo no sé por qué no hay otra solución Pero me tengo que ir Eso ya es inevitable A mí me duele perderte Tampoco quiero dejarte Acostumbrada a mi cariño Acostumbrada a mi calor Sé que te duele, te duele perderte Sé que te duele, te duele dejarme Y como no hay otra solución Por el momento te digo adiós Mi corazón está tan lleno de ti Que no sé cómo me puedo explicar Y es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás Hay un dicho que el amor es así Y yo no sé por qué no quise escuchar Es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás ¡Aplausos! Música ¡Suscríbete al canal! Tanto que lo había evitado, tanto que le pido a Dios Que no me deje sufrir la ausencia de tu adiós Pero así es el amor, no te he podido olvidar Cada vez que pienso en ti, siento ganas de llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te amo Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te extraño Y tengo que llorar Y tengo que llorar Me encontraría tu amor Que me ayude a olvidar Pero no lo encuentro, no Si tú dices que regresas Que me volvería la vida Pero si dices que no Aún sangran más mi herida Te veo en ti, no lo encuentro Y tengo que llorar 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 Porque te amo porque te extraño y tengo que llorar y tengo que llorar y tengo que llorar porque te amo y tengo que llorar y tengo que llorar y tengo que llorar porque te extraño te extraño y tengo que llorar cuando se te va un amor hasta que lo ves partir no lo crees te quedas solo pegado en la pared deseando que te quede encima cuando se te va un amor sientes calor y frío en los pies siente de pronto una maldita sed de beber hasta gasolina y sales corriendo sin saber que no llevas puesto el pantalón pero no te importa si perder lo poco que queda de tu amor para que me sirve a mi el honor de orgullo mi vida si acabo de dar mi único amor perderse en la esquina para que me sirve a mi el honor por orgullo mi vida si acabo de dar mi único amor perderse en la esquina y yo y yo tu es mi y yo Música En vez de azúcar le echas al alcafé, cuando lo pruebas lo estrellé en la pared y en la pared besos figuras. Cuando se te va un amor, suena el teléfono y corre hacia él, esperanzado pregunta quién es, si es un amigo hasta no insultas. Y sales corriendo sin saber, que no llevas puesto el pantalón, pero no te importa si perder, lo poco que queda de tu honor, para que me sirve a mí el honor. Orgullo ni vida, si acabo de verme un único amor, perderse en la esquina, para que me sirve a mí el honor. Orgullo ni vida, si acabo de verme un único amor, perderse en la esquina. Orgullo ni vida, si acabo de verme un único amor. Orgullo ni vida, si acabo de verme un único amor. Orgullo ni vida, si acabo de verme un único amor. Orgullo ni vida, si acabo de verme un único amor. Orgullo ni vida, si acabo de verme un único amor. Orgullo ni vida, si acabo de verme un único amor. Orgullo ni vida, si acabo de verme un único amor. Orgullo ni vida, si acabo de verme un único amor. Orgullo ni vida, si acabo de verme un único amor. Orgullo ni vida, si acabo de verme un único amor. es en poco para él, o si son superficiales le diré, que entre todos los mortales yo he sido el más feliz, y no temo confesarle que viví, que viví a toda vela, cada día un nuevo amor, que viví de las mujeres lo menor, que viví en nombre de ellas, que he llevado siempre en mí, la mayor pasión ardiente y frenesí, sin haber vivido mucho es de decir que viví, que viví, que viví, yo viví, que viví, que viví, que viví, que viví Tú lo quisiste así, culpable no soy yo, tú prendiste el fuego y el amor se quemó Me duele verte así, envuelta en la soledad, es que el amor no se compra, pero se puede sembrar, y tú sembraste en mi vida la traición, te di mi alma y me pagaste con dolor, con mil amores anduviste en la vida, y arrepentida vienes a pedir perdón, y no te voy a perdonar, yo te lo juro no te voy a perdonar, no soy juguete que tú seas cuando quieres, y cuando quieres la cabeza, si lo puedes tirar, parece que perdiste la cabeza, eres tarjeta que se le acabó la cuenta, aunque me muera y aunque sufra de dolor, seré valiente y esta es mi decisión, y aunque me muera y aunque sufra de dolor, seré valiente y esta es mi decisión Grady, aunque sea con dolor se aprende, dulce poder, me duele, me duele, me duele, me duele, me duele, verte así, envuelta en la soledad, es que el amor no se compra, pero se puede sembrar, y tú sembraste en mi vida la traición, te di mi alma y me pagaste con dolor, con mil amores anduviste en la vida, y arrepentida vienes a pedir perdón, y no te voy a perdonar, yo te lo juro no te voy a perdonar, yo te lo juro no te voy a perdonar, no soy juguete que tú seas cuando quieres, y cuando quieres así lo puedes tirar, parece que perdiste la cabeza, eres tarjeta que se le acabó la cuenta, y aunque me muera y aunque sufra de dolor, seré valiente y esta es mi decisión, aunque me muera y aunque sufra de dolor, seré valiente y esta es mi decisión, no te voy a perdonar, yo te lo juro no te voy a perdonar, no soy juguete que tú seas cuando quieres, y cuando quieres así lo puedes tirar, y no te voy a perdonar, yo te lo juro no te voy a perdonar, no soy juguete que tú seas cuando quieres, y cuando quieres así lo puedes tirar, tú lo quisiste así. Dulce jodil Tres veces le hice el amor, y con eso bastó, robó mi corazón, y después se alejó, jamás la he vuelto a ver, y siento un gran dolor, porque ella para mí, no era una diversión, la quise con el alma, y la traté muy bien, Soñaba que ella fuera, por siempre mi mujer, jamás la he vuelto a ver, y siento un gran dolor, porque ella para mí, no era una diversión, Tres veces no es bastante, la pasión es muy corta, tres veces no me basta, quiero más de su boca, otra vez quiero amarla, Aunque de amor me muera, la espero cada noche, soñaré con que vuelva, Música Y yo, y yo, y yo, yo estás adelante Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La pise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Por eso es que ando triste Porque perdí su amor Quisiera que volviera A darme su calor Y sus besos de menta Que endulzaron mi piel Y todas sus caricias Me hacían enloquecer Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me bastan Ay, quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelvas Y yo Y yo Tal vez debí llevarme de la gente, quizás debí seguirte la corriente Pero no enamorarme de ti, pero no ilusionarme así Tal vez debí hacer caso a la razón y no al impulso de mi corazón A veces las pasiones te dominan y caes entre las garras del amor Perdido, sin luz, sin decisión, perdido Aullando como un robo herido, desesperado y sin razón vencido Perdido, seguí tus pasos y he caído En el abispo del olvido Me enamoré de ti y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Sin poder No, 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 no Creí que tú sentías lo mismo Y solo fui una vez de paso Perdido, no juego más de tus caprichos Y ahora solo me has dejado Perdido, sin luz, sin decisión, perdido Aullando como un robo herido, desesperado y sin razón vencido Perdido, perdido, perdido Perdido, seguí tus pasos y he caído En el abispo del olvido Me enamoré de ti y nunca fui correspondido Perdido, 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 perdido Perdido, 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 perdido Perdido, 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 perdido Perdido, seguí tus pasos y he caído En el abispo del olvido Me enamoré de ti y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Con las alas rotas llegaste a mi lado Con las alas rotas y el corazón Destrozado, tú me pedías cariño Llorabas como una niña Tu amor maldito te dejó Tirada con las alas rotas llegaste a mi lado Y yo en lleno a tonto te di mis cuidados Cure cada herida con amor del bueno Y quedaron tus alas listas para volar y no tu cielo ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan con el alma herida Con la fe perdida y sin ganas Nadita de ganas de volverte a amar ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan con las alas rotas Todititas rotas, todititas rotas Sin poder volar Dulce poder Y yo en lleno a tonto te dejan con las alas rotas Con las alas rotas llegaste a mi lado Y yo en lleno a tonto te di mis cuidados Cure cada herida con amor del bueno Y quedaron tus alas listas para volar en otros cielos ¿De qué sirve dar amor si al final te dejan Con el alma herida, con la fe perdida y sin ganas Nadita de ganas de volverte a amar ¿De qué sirve dar amor si al final te dejan Con las alas rotas, todititas rotas, sin poder volar? ¿De qué sirve dar amor si al final te dejan Con el alma herida, con la fe perdida y sin ganas Nadita de ganas de volverte a amar ¿De qué sirve dar amor si al final me dejas Con las alas rotas, todititas rotas, sin poder volar? Volar ¡Gracias! Si acaso te dijeron que te olvido Si acaso te dijeron que hay otra en mi camino Si acaso te dicen que hay otro abrigo Que me da el calor que jamás tuve contigo Haz caso al comentario que es verdad Yo no me ando arrastrando a tu falta de piedad Pues cuando el río suena es porque agua trae Y en vez de suicidarme otra ocupa tu lugar Y ella así me sabe amar Escovita nueva, barre bueno Quería que murieras en tus besos Te equivocaste mujer Y soy feliz otra vez Escovita nueva, barre bueno Tú no eres sola en el desierto Te equivocaste mujer Y soy feliz otra vez Si acaso te dijeron que no lloro Que pide ya tu desgracia Que ando como un loco Que es una santa La mujer está conmigo Que me sacó el veneno Y te borró de mi camino Haz caso al comentario que es verdad Yo no me ando arrastrando a tu falta de piedad Pues cuando el río suena es porque agua trae Y en vez de suicidarme otra ocupa tu lugar Y ella así me sabe amar Escovita nueva, barre bueno Quería que murieras en tus besos Te equivocaste mujer Y soy feliz otra vez Escovita nueva, barre bueno Tú no eres sola en el desierto Te equivocaste mujer Y soy feliz otra vez Escovita nueva, barre bueno Escovita nueva, barre bueno Quería que murieras en tus besos Te equivocaste mujer Y soy feliz otra vez Escovita nueva, barre bueno Tú no eres sola en el desierto Te equivocaste mujer Y soy feliz otra vez Y soy feliz otra vez Y yo Y ahora tiene otro amor Y por más que quiera olvidarla Siempre la recuerdo yo Yo le di mi vida entera Le entregué todo mi amor Y me olvidó y me olvidó Y me olvidó de repente Se marchó Sin un adiós Me abandonó No puedo dejar de quererla No puedo dejar de adorar Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer Sé que yo fui el culpable De que ella me olvidara Sin motivo y sin razón Muchas veces mal hablaba Yo quisiera hablar con ella Para que a mí me perdone Las cosas que yo le hacía Y olvide esos rencores No puedo dejar de creerla No puedo dejar de adorar Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer Y mi mambo no se queda Guío No sé qué será de mí Si ella no vuelve conmigo Porque yo no soy feliz Si no es con su cariño Ven mi amor yo te lo pido No me dejes que me muero Porque tú eres una mujer Que a mí me tiene sufriendo No puedo dejar de creerla No puedo dejar de adorarla Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer No puedo dejar de creerla No puedo dejar de adorarla Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer Que a mí me enseñó a querer Ayer tuve que llamar a mi amor, dejar mi orgullo colgado en la pared Dejar que hablara mi corazón herido y mojado en llanto pedirle perdón Nunca en la vida me imaginé llorar, mucho menos por una mujer Pero es tan grande el amor que por ella siento, que ni mi orgullo me pudo detener Vale la pena pedir perdón, decir que amo como lo hice yo No hay que dejar que los rencores ni el orgullo maten el amor Vale la pena cuando se ama, si has fallado decir perdóname Vale la pena, yo estoy con ella, porque en un momento reconocí mi error y le pedí perdón Dulce Y yo Hoy los amores se han perdido así, porque ninguno dijo perdóname Cuántas estrellas se apagan en el cielo, cuando una pareja decide terminar Y en cuanto llora, las aves se tristecen, cuando dos almas deciden separarse Dejan herido hasta el señor del cielo, cuando una pareja decide terminar Vale la pena pedir perdón, decir que amo como lo hice yo No hay que dejar que los rencores ni el orgullo maten el amor Vale la pena cuando se ama, si has fallado decir perdóname Vale la pena yo estoy con ella, porque en un momento reconocí mi error y le pedí perdón Vale la pena pedir perdón, decir que amo como lo hice yo No hay que dejar que lo hice yo No hay que dejar que los rencores ni el orgullo maten el amor Vale la pena cuando se ama, si has fallado decir perdóname Vale la pena yo estoy con ella, porque en un momento conocí mi error y le pedí perdón Vale la pena yo estoy con ella, porque en un momento conocí mi error y le pedí perdón Vale la pena yo estoy con ella, porque en un momento conocí mi error y le pedí perdón Eres un mal necesario, tú para mi vida Te amo y a veces te odio y no sé por qué Si tú no estás yo me siento como una venida Y si tú estás muchas veces quiero que no estés Eres un mal necesario, yo lo reconozco Pero así yo lo siento, ¿qué puedo hacer? Tienes defectos que a nadie le perdonaría Y sin embargo te quiero y no sé por qué Eres un mal mi amor que me hace bien Jamás con nadie como tú soñé Eres tan mal que más me hace durar a la hora de amar Eres un mal mi amor que me hace bien Porque yo siento mucho más placer Por eso y solo, por eso tal vez te quiero Y solo, por eso tal vez te quiero Eres un mal necesario, conmigo confieso Siempre mal digo la hora que te conocí Y al mismo tiempo a veces mucho me arrepiento Y en dicho veo el comienzo junto con el fin Eres un mal necesario, qué triste es decirlo Te odio, te odio y a veces te amo Y a veces te amo, qué debo hacer Eres pecado que adoro con toda mi alma Eres la causa que odio con todo mi ser Eres un mal mi amor que me hace bien Jamás con nadie como tú soñé Eres el mal que más me hace durar a la hora de amar Eres un mal mi amor que me hace durar a la hora de amar Porque yo siento mucho más placer Por eso y solo, por eso tal vez te quiero Te quiero Te quiero Dulce poder Pensando en ella Desesperado De bar en bar De trago en trago Quiero tenerla Quiero tenerla Aquí a mi lado No sé qué hacer Muy alocado El amor que le profeso siempre irá conmigo No soy de las que abandonan sin lograr su objetivo Siempre llego hasta el final En todos mis caminos Y si se trata de amar Prefiero estar contigo ¡Viva la voz! En todos mis caminos Y yo Y yo En todos mis caminos Y yo Y yo Y yo Sin rumbo fijo voy caminando De pueblo en pueblo, de lado a lado Sé que la gente ha comentado Que por su culpa ya estoy cambiado Pero no me importa nada si estoy convencido Que la alejaron de mí, ella no lo ha elegido El que no sabe de amor nunca ha comprendido Y comprenderá jamás a un hombre entristecido El amor que le profeso siempre irá conmigo No soy de los que abandonan sin lograr su objetivo Siempre llego hasta el final en todos mis caminos Y si se trata de amar prefiero estar contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo puedo soportar 20 días de hambre Un año sin plata, un día sin aire Yo puedo caminar con el sol caliente A pies descalzo de huella puerto plata sin importarme Pero vaina difícil es vivir sin ti El corazón lo tengo acostumbrado a ti ¡Suscríbete al canal! Que vaina tan difícil es dañar tu piel Porque a cada momento te quiero tener A tu belleza soy un adicto Porque la paso bien es contigo Cuando no estoy al lado tuyo Cuando no estoy al lado tuyo Me siento abandonado en el mundo A veces me la tiro de fuerte Y creo en sobrevivir sin tus besos Cuando no lo espero lloro Y te extraño más Que vaina tan difícil es vivir sin ti El corazón lo tengo acostumbrado a ti Que vaina tan difícil es dañar tu piel Porque a cada momento te quiero tener Entiéndelo Dulce poder Y yo Y yo Cari Aunque sea con dolor se aprende Cari Yo puedo sobrevivir A las calumnias A los envidiosos A un mal amigo Yo puedo perdonar Al que me roba Y me maldice Haciéndole un bien Sin importarme Pero vaina difícil es vivir sin ti El corazón lo tengo acostumbrado a ti Que vaina tan difícil es dañar tu piel Porque a cada momento te quiero tener A tu belleza soy un adicto Porque la paso bien es contigo Cuando no estoy al lado tuyo Me siento abandonado en el mundo A veces me la tiro de fuerte Y creo sobrevivir sin tus besos Cuando no lo espero lloro Y que te extraño mas Que vaina tan difícil es vivir sin ti El corazón lo tengo acostumbrado a ti Que vaina tan difícil es dañar tu piel Porque a cada momento te quiero tener Que vaina tan difícil es vivir sin ti Sin ti Que dolor Que vaina tan difícil es dañar tu piel Porque a cada momento te quiero tener Que vaina tan difícil es living sin ti Sin ti Que vaina tan difícil es dañar tu piel Porque a cada momento te quiero tener El bravo contigo, mami Yo escanecié Cachombita patina Qué suave Cuando te miro a los ojos Y beso tus labios ardientes Pero que se quiere morir Mi corazón derretente Y es que te juro morena Que tus besos me enloquecen Dentro de mi alma florece Porque una loca pasión Quiero, quiero que hagamos el amor Quiero tener tu pasión Para poder ser feliz Quiero, quiero que busques mi amor En mi cuerpo una pasión Que me está ahogando por ti El bravo del amargo contigo, mamá Yo, 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 yo Yo escanecié Vente, mamita Coge que me gato Que tu sois Y que tu sois Que tu sois Que tu sois Que tu sois Gospaldo Rocha, salúdame a Otilio Es que te juro, morena, que tus besos me enbujecen Dentro de mi alma florece por ti una loca pasión Quiero, quiero que haga un buen amor Quiero tener tu pasión para poder ser feliz Quiero, quiero que busques mi amor En mi cuerpo la pasión Que me está ahogando por ti 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 El Clamón contigo Cachanguita mamá El Bruxelles y a Freddy Peña que eso va Que yo te quiero, eso mi amor nunca lo dudes Porque ya somos dos en uno, estoy por ti como en las nubes Que tú eres mía, eso lo tengo tan segura Porque vivir sin ti no puedo, tener amor en este mundo Dos en una, somos los dos, me necesitas igual que ya Dos en uno, de corazón, toda la vida para este amor Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón, toda la vida para este amor Mami José Carlos Salúdame al compa Jesús Ortiz Salúdame a Antonio Muñiz El Beliegue Salúdame al compa Que yo te quiero, eso mi amor nunca lo dudas Porque ya somos dos en uno, estoy perdido en las nubes Que tú eres mía, eso no tengo tan seguro Porque vivir sin ti no puedo, tener amor en este mundo Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón, toda la vida para este amor Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón, toda la vida para este amor Anda bebé, atiende a la puerta No era mi mami, no Cuando me tocan a la puerta pienso que tal vez se decidía volver atrás Pero al abrir la puerta ya no está ¿Qué pasa con mi mami? No sé, por qué se empeña tanto en no volver ¿Por qué me niega esta oportunidad? Si nunca la he dejado de querer Si fuera ella, si fuera ella, solo así vuelvo a creer en el amor Si fuera ella, si fuera ella, yo admitiría mi error Si fuera ella, si fuera ella, yo admitiría mi error Y yo, 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 yo ¿Y qué pasa con mi mami? ¿Hasta cuándo esta soledad? Deseando que vuelva me la paso en soledad Nuestro hijo siempre pregunta por ti Y si escucho una llamada pienso así Si fuera ella, si fuera ella, solo así vuelvo a creer en el amor Si fuera ella, si fuera ella, yo admitiría mi error Si fuera ella, si fuera ella, solo así vuelvo a creer en el amor Si fuera ella, si fuera ella, yo admitiría mi error ¡Suscríbete! 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 A las mujeres bonitas le tengo temor y clima, porque creo que muchas tienen eso que llaman el SIDA. El SIDA es una enfermedad y que te maten poco tiempo, por eso yo me casé y me evité en un contratiempo, por eso yo me casé y me evité en un contratiempo. Yo tenía una rubiota, pero la tuve que dejar, para que no me enamore un chamaco con el SIDA, para que no me enamore un chamaco con el SIDA. Yo es carcerante contigo mamá, Pedro José. Con cariño allá en Bonao, para Churicalde, mi compadre. Con cariño allá en Bonao, para que no me enamore un chamaco con el SIDA. Yo tenía una rubiota, la cambié por una fea, para que no me enamore un malvado con el SIDA. Por temor a lo SIDA, ya no me junto con Ramona, por temor a lo SIDA. Por temor a lo SIDA, ya no salgo con Pedro, por temor a lo SIDA. Yo no salgo con Felipe, por temor a lo SIDA, porque creo que tiene el SIDA. Por temor a lo SIDA, no, no, no. Por temor a lo SIDA, ya no salgo con Papi, por temor a lo SIDA. Por temor a lo SIDA, ya no salgo con él, por temor a lo SIDA. Porque tiene muchas mujeres, por temor a lo SIDA. A todos mis amigos le doy este consejo, a todos mis amigos le doy este consejo. No dejen su señora, por ningún cuello viejo. No dejen su señora, por ningún cuello viejo. Por temor a lo SIDA, ya no salgo con Ramona, por temor a lo SIDA. Que no salgo con Maribel, por temor a lo SIDA. Ya no salgo con Yuli, por temor a lo SIDA. Ni tampoco con Yolanda, por temor a lo SIDA. No, 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 no. Por temor a lo SIDA. Por temor a lo SIDA. Ya no salgo con Anabel, por temor a lo SIDA. Ni tampoco con mis amigos, por temor a lo SIDA. Por temor a lo SIDA. No, 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 no. Por temor a lo SIDA. No salgo con Vitor Rusa, por temor a lo SIDA. Porque las tienes por el mundo. Ahora voy a demostrarte. Cuánto te quiero Porque no te encontré antes Para expresarte mi amor verdadero Vine a decirte mujer Que te quiero con el alma Me brindaste tu querer Me siento bien sin ti Ya no quiero nada Me brindaste tu querer Y me siento bien sin ti Ya no quiero nada más El amor El amor Vino cuando lo esperaba Con sabor a mi alma El amor El amor Vino justo a tu llegada Y no te quiero perder Chosca Chosca Y yo Vine a decirte mujer Que te quiero con el alma Me brindaste tu querer Me brindaste tu querer Y me siento bien sin ti Ya no quiero nada Me brindaste tu querer Y me siento bien sin ti Ya no quiero nada Y me siento bien sin ti El amor El amor El amor Vino cuando lo esperaba Con sabor a miel El amor El amor Dino justo a tu llegada Y no te quiero perder Mami Mami Vino cuando lo esperaba Y no te quiero perder Y no te quiero perder Yo, 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 yo solito, por ti, mamá He venido aquí a arrojar, a pedirte de rodillas He venido aquí a arrojar, a pedirte de rodillas Que por favor no me dejes, amor, que tú eres mi vida Que por favor no me dejes, amor, que tú eres mi vida También te vengo a pedir un beso en la mañanita También te vengo a pedir un beso en la mañanita Porque un beso de tus labios es lo que mi cuerpo necesita Porque un beso de tus labios es lo que mi cuerpo necesita Mami, con la que me gane, Juli Juli, saluda a mi Auclide en Puerto Plata y para el bolo allá en Nueva York He venido aquí a arrojar, a pedirte de rodillas He venido aquí a arrojar, a pedirte de rodillas Que por favor no me dejes, amor, que tú eres mi vida También te vengo a pedir un beso en la mañanita Porque un beso de tus labios es lo que mi cuerpo necesita Porque un beso de tus labios es lo que mi cuerpo necesita Es lo que mi cuerpo necesita Es lo que mi cuerpo necesita Acércate que quiero hablarte, dame un segundo de tu tiempo Escucha de mi vida triste, que amargo es este sufrimiento No llores al mirar mis ojos, es la lluvia que está cayendo Ya ellos han llorado todo, sin ti el dolor ha sido eterno Yo sé bien que erí tu vida, me fui cuando más me amabas Inocente creí en unos ojos fiel que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos, sobre mis propios errores Y descubrí al final, que solo creo en ti y en tus amores Nunca me he olvidado de tus besos, siempre has sido parte de mi vida Perdóname Siento muy cierto, por mi he sufrido, pero también te di cariño No me abandones, no te pido, no me castigues con tu olvido Siento muy cierto, por mi he sufrido, pero también te di cariño No me abandones, no te pido, no me castigues con tu olvido Dulce, joder Ya casi va a cesar la lluvia, y no te escucho una palabra Tan fuerte el frío de la brisa, tan fuerte que congela mi alma Yo solo quiero que me digas, que vuelvo a reinar en tus sueños Que tu vida vuelve a ser vida, cuando vuelva a ser yo tu dueño Yo sé que forjé tu angustia, y eso me marcó la vida Porque al estar sin ti, fui solo a mi infeliz, compré mi herida Pido a Dios que amor sea tarde, para verme allí en tus ojos Y verte sonreír, llorar pero feliz, porque te adoro Nunca me olvidé de tus cabellos, fue imposible olvidar tus detalles Perdóname Siento muy cierto, por mi he sufrido, pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido, no me castigues con tu olvido Siento muy cierto, por mi he sufrido, pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido, no me castigues con tu olvido Siento muy cierto, por mi he sufrido, pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido Del corazón, Dios te arrasará No me abandones, no te lo pido, no te lo pido, no te lo pido No me abandones, no te lo pido, no te lo pido, no te lo pido, no te lo pido Cuéntame de ti, dime que serás, solo para mí Deja desnudar, hasta ver tu piel Que te haré seguir, toda una mujer Si tienes miedo, elige un lugar, donde te pueda ver Donde tú puedas entregarme tu amor, y te pueda querer Desde hace tiempo espero por ti, dime que vas a hacer No habrá alegría dentro de mí, si te llego a perder ¡Volta a ver! ¡Volta a ver! ¡Joscar! Tú me haces bien, con tu sonreír Juro que jamás, he querido así Deja desnudar, tu cuerpo mujer Que todo tu amor, lo quiero beber No tengas miedo y elige un lugar, donde te pueda ver Donde tú puedas entregarme tu amor, y te pueda querer Desde hace tiempo espero por ti, dime que vas a hacer No habrá alegría dentro de mí, si te llego a perder No tengas miedo y elige un lugar, donde te pueda ver No tengas miedo y elige un lugar, donde te pueda ver Y te pueda querer, no tengas miedo y elige un lugar, donde te pueda querer Desde hace tiempo espero por ti, dime que vas a hacer No habrá alegría dentro de mí, si te llego a perder Si te llego a perder, no habrá alegría Si te llego a perder, dentro de mí Si te llego a perder, no habrá alegría Mi cuerpo me pide caricias que sean de ti No puedo negarle el deseo, le diré que sí Lucharé con las armas que sean para conquistarte Desde hoy te declaro la guerra, sé cómo ganarte Desde hoy te declaro la guerra, sé cómo ganarte Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Guiñol Yoscar Saran Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Cuando yo te conocí, tú estabas con él Y me enamoré de ti igual que él No sé si puedes soportar este amor entre tres Pero cuando estoy contigo, él sufre también Ay, mi vida, pura amor, tú me tienes que entender Tienes que decidir él o yo, para no sufrir los tres Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Y yo contigo estoy, él mira por la ventana y ni te llama Y entre copas de licor, vas soportando el dolor Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Y mi mambo no se queda Él es para mí Cuando yo te conocí, tú estabas con él Y me enamoré de ti igual que él No sé si puedes soportar este amor entre tres Pero cuando estoy contigo, él sufre también Ay, mi vida, pura amor, tú me tienes que entender Tienes que decidir él o yo, tú, para no sufrir los tres Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Yo contigo estoy, él mira por la ventana y ni te llama Y entre copas de licor, vas soportando el dolor Tú, ay amor, tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Tú, ay amor, tú, ay amor, tú, ay amor Tú, ay amor, tú, ay amor, tú, ay amor